Debes brindar amor para despedir, hay que perdonar para poder seguir Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, si fue de dónde vienes y qué bien te sentías Se ve que ya me escapas los consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegas Amor, tambor, tambor, que ya no tambor, amor, tambor, tambor de mi madre Tierra, tambor, 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 que ya no tambor, 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 tambor de mi madre Tierra, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las cosas buenas que tiene la vida Abre sus ojos, diga hacia arriba, y tú te vas con un show que yo hice